Que irónica es la vida que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar el tiempo poco a poco fui entendiendo Sus palabras llenas de sabiduría Yo por más que madrugada nunca amanecí temprano En la corriente muchas veces me dormía Y sabía con quien andabas pero no me imaginaba Que una piedra con tu mano tirarías Por más que me advertían que yo sufriría por ti No quise ver lo que estaba pasando Aunque el amor es ciego Todo se va apagando Y como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo Que mal acompañado Y como dice el dicho No hay mal que por bien no venga Amor con amor se paga Y hoy tú estás pagando Un cafecito abuelo Dime algún dicho Que yo Como digo una cosa digo otra Después de la tormenta puse tu amor a la venta Y nuestro fuego se quedó en cenizas Pero al pasar los años los refranes de mi abuelo Me enseñaron que no hay que ir deprisa Amor sin interés es lo que yo tenía por ti Y tu interés le ganó al sentimiento Pero hoy que no te tengo Ya me siento más tranquilo Y de amarte ya hasta me arrepiento Brillaste por tu ausencia Aunque nunca fuiste oro En mi vida fuiste un trago amargo Hoy tengo santo nuevo Ya tú no haces milagro Como dice el dicho La vida te da sorpresas Árbol que nace torcido Nunca su rame endereza Como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes bien lo que tienes Hasta que lo pierdes Los dichos Hay que decirlos bien dichos Ya amaron que se duerme Se lo lleva a la corriente No por mucho madrugar Amanece más temprano El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Ya ves Hoy Hoy no más Sabor Como dice el dicho La vida te da sorpresas Árbol que nace torcido Nunca su rame endereza Como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes bien lo que tienes Hasta que lo pierdes Como dice el dicho